Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos. En esta ocasión vengo desde el departamento de Zulután para demostrarles las lluvias que están cayendo en este momento. Muchos de ustedes posiblemente viven en extranjeros o en otros países y es increíble como estas lluvias caen de fuente. Me imagino que ya se fueran a bañarse y en esta presentación, en este video, podemos apreciar, avalorar aquellos momentos de nuestra niñez y podemos ver como de fuente caen estas lluvias en El Salvador. Así que les invito a que continúen de ver este video de como caen estas lluvias en El Salvador y como estas lluvias nos traen muchos recuerdos de nuestra niñez y como uno se podía bañar con un shampoo en estas lluvias ricas. Así que les invito a que continúen de ver estas lluvias ricas y les invito a suscriban a mi canal y dale like en este video. y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!